El cuerpo sin vida y quemado de un hombre fue encontrado la mañana de este martes en Xochitlpec. El hallazgo fue hecho por vecinos de la colonia Ampliación Hidalgo. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 8.30 horas que en la calle Victoria, esquina con naranjos de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, a un costado del libramiento a Aeropuerto Tepetzingo, estaba el cadáver calcinado de una persona. La víctima tenía las manos atadas. Personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver, el cual concluyó cerca de las 10.15 horas.